Hola chicos, pues bueno, ya tengo aquí el Noman en Skype a ver si se aclara, ahí está, ¿lo veis? y como veis, esta vez sí me he acordado de hacer el unboxing y no le he quitado ni el plastiquito ni nada, podéis ver cómo lo tiene voy a quitárselo, a ver la verdad es que me ha costado un poco conseguir este pero, ya sabéis, esto va a base de suerte si tenéis suerte encontráis alguna tienda que ya lo esté vendiendo antes de tiempo si no, puede ser que conozcáis a alguien, esto va a depender de cada uno a ver, ahí está, ¿veis? el plastiquito aquí y ahí está, a ver vale, podemos ver aquí que solo viene el disco, ni siquiera viene aquí un papel pequeño con, aunque fueran las instrucciones del mando que va, eso ya ha quedado en digital, una lástima no sé vosotros, pero a mí me encantaba en la Play 2 abrir la carátula y encontrarme con el manual, leérmelo tranquilamente ver los dibujos, ver las explicaciones y era muy entretenido y además he conseguido un bono que, aparte del No Man Sky he conseguido un artículo que viene extra con él y que es una libreta que es esta de aquí podéis ver, a ver si me sale el simbolito no, lo he puesto al revés aquí, ¿lo veis? No Man Sky y esta libreta, por lo que tengo entendido me la han dado dado que para hacer algo así como una especie de diario de bitácora es decir, esto viene a ser como una sustitución del manual aquí podemos ir apuntando las aleaciones y cosas por el estilo que por lo visto no se registran en la enciclopedia en plan aún no lo sé porque no lo he jugado aún ya habéis visto que lo acabo de abrir pero, aleaciones por lo que he visto en los foros son cosas que no se registrarán entonces me imagino que esto servirá como diario de bitácora diario de combinaciones y cosas por el estilo y en fin voy a ponerme a instalar el juego voy a hacer que se baje la actualización y quizá os preguntéis ¿por qué no lo he subido ayer? la verdad es que el juego lo tengo desde ayer pero resulta que no he querido hacer nada por un motivo importante y es que como algunos sabéis resulta que los de No Man Sky reiniciaron los servidores para que la gente no empezara con ventaja ni nada por el estilo los que ya habían conseguido con mucha antelación al juego lo que pasa es que me enteré de que ayer también hicieron un reinicio en los servidores entonces no tenía mucho sentido empezar una partida si también la iban a borrar entonces nada hoy ya os voy a traer el No Man Sky de momento para que ir aguantando el poco hype que bueno poco hype no es más bien para aguantar el tiempo para que suba el gameplay os voy a poner os voy a subir un vídeo del infamous second son el primero ya y a ver si ya para después de comer para la tarde ya os puedo traer el primer gameplay del No Man Sky así que nada chicos ya sabéis si queréis estar al tanto de las aventuras que vamos a vivir con el No Man Sky pues ya sabéis suscribiros para estar al tanto para cuando salgan las nuevas notificaciones nos vemos en el próximo vídeo chicos encadenados a mi canal ¡Gracias!